L'été suivant, Andalusia devient un film. Première rencontre avec Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, ¿nos puedes hablar de tu encuentro, el primer encuentro con Luis Mariano? Bueno, la verdad es que fue maravilloso porque yo ya había hecho en España unas cuatro o cinco películas. Me había descubierto los mexicanos, Jorge Negrete, que va a descanse, me había visto en un ballet del Marqués de Montemar bailando y me contrataron para la película. Entonces Luis Mariano había oído hablar de mí, de Carmen Sevilla, muy jovencita, que cantaba y bailaba un poquito. Entonces cuando vino a España para contratar a la protagonista de Andalusia, pues me conoció. Y entonces para mí fue una gran satisfacción de verlo por primera vez ya que yo había oído hablar mucho de él porque era muy famoso en París y la verdad en España también. Mariano a trouvé en Carmen Sevilla la partenaire idéal. La complicité sur l'écran va se prolonger en privé. Les pauses entre deux tournages ne sont que rire et bonheur partagés. Un amour de vacances est en train de naître. La complicité sur l'écran va a serenu en pari. La complicité sur l'écran va a serenu en pari. ¡Gracias! ¡Gracias!